Dominicanos, acaba de morir Don Johnny Ventura Lamentable noticia señores, de último minuto, fallece de un infarto Juan de Dios Ventura Soriano mejor conocido como Johnny Ventura en la clínica Unión Médica Ventura fue muy popular en las décadas de los 60, 70 y 80 en nuestro país el caballo mayor innovó con sus letras y pegajoso ritmo acompañado de su grupo el Combo Show era un sonido diferente para la época pero disfrutaba de la aceptación de una gran fanaticada que empezó a seguirlo su Combo Show, este nombre hacía referencia a Combo como una cantidad limitada de personas y Show por el espectáculo visual y los movimientos que hacían estos cuando estaban en escena Ventura modernizó el ritmo merengue introduciendo a este sasofones, trompetas, pianos, tambores, efectos eléctricos timbales e incorporó elementos de otro ritmo pero sin perder la esencia y los colores naturales del merengue así que paz a su resto para el caballo mayor Johnny Ventura que lamentablemente falleció por un infarto aquí están viendo su última publicación en Instagram donde dice lo siguiente extraño el calor humano de mi público vamos a protegernos para regresar pronto a la normalidad lamentablemente Johnny Ventura no podrá volver a sentir el calor del público una leyenda del merengue señores irse de esa manera esto es fuerte está de luto señores lo que es el género completo ya sea merengue veo artistas urbanos refiriéndose a lo de Johnny Ventura todo el mundo señores está de luto por esta leyenda que miren el torito como se ven llantos tras la muerte de Johnny Ventura vamos a ver un poco dominicanos acaba de morir don Johnny Ventura que pena señores así andan las cosas lamentable noticia deja aquí en los comentarios si fuiste en algún momento seguidor del caballo mayor Johnny Ventura cuál fue tu canción favorita del caballo mayor lo espero aquí en los comentarios será hasta la próxima condolencias para la familia Ventura y nada un día gris el día de hoy gente vamos allá